No se preocupen, no se muevan, yo abro. Tranquilo, descansen nomás. ¿Podemos hablar? Nicolás, no tenías por qué mandar a tu abogado. ¿Y qué haría usted, señora Charo, si no la dejan ver a sus hijos? Grace estaba ofuscada, te vio con esa... Esa tiene nombre. Se llama Rubí y no estábamos haciendo nada malo. ¿Sales con tu bebé y no tienes mejor idea que llevar a tu... amante? Por Dios, ¿por qué no me entienden? Rubí no es mi amante. ¿Entonces qué es? Señora Charo, Grace y yo hemos decidido que lo mejor va a ser que nos... que nos divorciemos. Nicolás, después de todo lo que han pasado juntos, ¿no crees que merecen darse otra oportunidad? Señora Charo, yo he tratado de que esta relación funcione. Y eso a usted le consta, pero Grace... Ah, ¿entonces ahora Grace tiene la culpa de todo? No, no estoy buscando culpables. Simplemente las cosas se dieron así. Ella prefirió irse. Ella me abandonó. Ella no me dejaba ver a mi hija. Así como ahora. Perdóneme, pero ¿cómo puedes amar a alguien que te hace tanto daño? Ay, cuando no los hombres haciéndose las víctimas. Ellos nunca hacen nada. Pensé que iba a poder tener una conversación alturada con usted, señora Charo. Pero me equivoqué. No, no, discúlpame, Nicolás. No fue mi intención. Es que veo a mi hija sufrir. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Rubí es la única persona que me ha acompañado en estos momentos. Por eso la necesito a mi lado. Y perdóneme, pero no pienso caer ante los chantajes emocionales de Grace. Por eso mandé a mi abogado. Para que le busque una solución legal a todo este problema. Mira, yo puedo convencer a Grace de que veas a la bebé en la casa. Ah, se lo vi. ¿Qué mejor lugar para ver a tu hijita? Sí, claro, sí. Buen lugar, pero sin Rubí, ¿verdad? Sin Rubí. Señora Charo, yo también soy el papá de Nelly Francesca y tengo los mismos derechos que Grace. Puedo ir con ella al cine, a tomar helados, al parque, si me provoca. Y discúlpame, pero no pienso parar hasta que el doctor Cruz consiga un régimen de visitas que me permita pasar tiempo con mi hija y con la chica que esté conmigo. Bueno, Nicolás, si esa es tu decisión, creo que no tengo nada más que decir. Me da tanta pena que las cosas hayan terminado así. A mí también. A mí también, señora Charo. ¿Fuiste a hablar con Nicolás? Tenía que hacerlo, Grace. Charo, cuéntalo todo. Mamá, ¿por qué te tienes que meter? ¿A qué fuiste? ¿A pedirle a Nicolás que no nos mandara a su ejército de abogados? A mí no me da miedo. Hija, está en su derecho y no necesita ningún ejército de abogados para ver a su bebé. Sobre mi cadáver. Así se habla, sobrina. Mira, esa rubia es una arpía de lo peor. Ya le quitó a Nicolás. Y seguro va a querer quitarle el amor de la Nelly Francesca. Primero empezará con regalos. No, no, Charo, déjame terminar. Déjame poner los puntos sobre las cíes. Yo veo telenovelas y sé cómo son ese tipo de muchachitas. Sí, primero le embalizará a la bebé con regalos, con mimos. Y una vez que se la haya ganado, le empezará a hablar mal de la Grace. Sí, le dirá, tu papá y tu mamá se separaron porque tu mamá se portó muy mal. Por favor, por favor, tampoco vas a pintar a esa mujercita como un monstruo. Y así lo fuera, legalmente. Las leyes no están hechas para el amor, Charo. Yo te apoyo, yo te apoyo. Que no vea a la bebé. Bueno, Grace, tú eres lo suficientemente adulta y sensata hija como para tomar la mejor decisión y no andar escuchando los consejos telenovelescos de la tía Pepe. Por favor. ¿Qué tipo de comentarios son esos? Con permiso. Caotia. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te fue con Luciana? ¿Es una amiga o algo más? Madre, Luciana es mi amiga y no va a ser más que eso. ¿Qué pasó? Ya voy, ya voy. Socorrito, muérmelo. He traído a mi sobrina para que le digas todo respeto a Ruy. Ruy es... Ruy... ¡La odio! ¡La odio! Ruy es la mujer más traicionera del mundo. Sí. Es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Es una bruja. Una serpiente. Una arpía. No entiendo cómo Nicolás se pudo enamorar de una mujer así. ¡Ah, caramba! No. Ella sabe hacer muy bien las cosas. Y cuando te digo las cosas, me refiero a las cosas. Y luego, cuando ya uno está sereno, moreno, pum, saca sus garras y te destruye. ¿Y ustedes creen que sea capaz de quitarme el amor de mi hija? Yo creo que es capaz de eso y mucho más. ¡Ya va! ¿Sí? Tú y yo tenemos que hablar. Discúlpame un momentito, Grace, pero con ese tonito amenazante tú no vas a conversar conmigo. Si vuelves a acercarte a mi hija... ¡Ahí está otra vez! El tonito amenazante. No quiero que te acerques a mi hija. Es hija de Nicolás también. Tú no me vas a quitar a mi hija, ¿entiendes? Yo no quiero quitarte a tu hija. Claro que sí. Manolo tenía razón. ¡Manolo! Primero te vas a hacer la bonita. Pero lo que en el fondo quieres es sacarme del camino para quedarte con Nicolás y con mi hija. Manolo solamente está hablando por la herida, Grace. Sabes perfectamente que Nicolás adora a Nelly y Francesca. Y la única manera de tener su atención es apoderándote de ella. Grace, yo no quiero apoderarme de tu hija. ¿Para qué? Pronto Nicolás y yo vamos a tener nuestros propios hijos. ¿Hijos? Sí. Y van a ser hermosos. ¿Y Nicolás? Nicolás los va a adorar. ¿Qué estás insinuando? No. Que mis hijos van a ser lindos. Mi hija es hermosa. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Te advertí que no te metas con mi hija, Rubín. Yo no me he metido con tu hija. Si tú tienes algún problema en la cabeza que no has resuelto, resuélvelo con un terapeuta. Yo no tengo ningún problema en la cabeza. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué reaccionas así? Te reíste. Me reí de la situación, no me reí de tu hija. ¿Por qué me culpas de todas tus desgracias? Tú acabaste con mi matrimonio. No, tú acabaste con tu matrimonio. Tus celos acabaron con tu matrimonio. Me metiste con un hombre casado, separado. En no ser por ti, Nicolás, si ya no sabríamos amistad. ¿Realmente piensas eso, Grace? Lo que yo piense es asunto mío. Nicolás no está enamorado de ti. No me importa. Entonces, ¿por qué no nos dejas hacer nuestra vida en paz? Ustedes hagan con su vida lo que les dé la gana. Yo lo único que quiero es que no se metan con mi hija, que no me la quiten. Quédate con la chiquita esa. La chiquita esa se llama Nelly Francesca. Claro. Nelly. Linda, no hombre. ¿Te estás burlando otra vez? Perdón. Si te estás burlando. ¡Sácalo de acá! ¡Vente, por favor! Si te acercas a mi hija, te va a ir peor. ¿Estás bien? ¿Estás en la casa? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Aló? ¿Nicolás? Rubí, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Me pegó ¿Quién? ¿Qué pasó? Fue horrible, Nicolás Rubí, por favor, cálmate ¿Qué pasó? Necesito verte Está bien, ¿dónde estás? En mi casa ¿Puedes venir, por favor? Sí, claro que sí, me cambio de para allá Tranquila, ¿sí? Te espero, mi amor Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!